como siempre verdad un poquito puntuales a las 5 y medio de la cita y son las 5.40 o sea que perfecto el tiempo nosotros pero eso es lo de menos porque la espera vale la pena la verdad que no es por nada pero esta comidita está riquísima riquísima ya la estuvimos ahí degustando y está muy buena así de que claro 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 la cocinamos yo vaya este antes que nada esta esta cena es la que se conmemora nosotros hacemos acá en el sabor 4k una vez al año y es en estos días de noviembre a finales y es conmemorando el día de acción de gracias que se celebra en eeuu y en otros países nosotros también lo hemos adoptado como agradecimiento a dios por todas las bendiciones por todo bueno la salud también que es muy importante durante durante todo el año tal vez alguno que otro estuvo malito levante la mano a quienes de acá les ha dado les ha dado el covid 19 covid 19 a quienes les dio bueno todos nosotros todos sinvergüenza 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 la verdad que los trabajadores los de ahí del campo de bañiles nadie levanta la mano pero cuando yo decía por qué no ha venido aquello que todos están jodidos del covid decía y otro y otro que no les dio fuerte y aquí estuvieron siempre trabajando aunque tenían covid como sea pero bien hay mucha gente de que ha muerto por esta enfermedad y nosotros gracias a dios toditos estamos acá vivitos y coleando todavía que alguno que otro estuvo por ahí tal vez en cama unos cuantos días pero 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 gracias a dios acá estamos ya ya todos alentaditos ya estamos tranquilos y ya pasamos ya pasamos esa parte un poco difícil pues porque algunos que los de la plaga fue en este año en febrero febrero 2020 fue que no nos enfermamos nosotros y hay muchos que casi los llevaba la gladi por ejemplo anante está acá casi se la llevaba la mona la hueva la joana la avi creo que pusieron mal pululo no pululo siempre anduvo como que nada este bueno pero pero si quizás la mitad o más de la mitad estuvimos estuvieron un poco afectados y otros pues gracias a dios que no nos dio fuerte ni nada pero bien es uno de los motivos por los cuales este año hay que darle gracias a dios pues porque nos permitió estar acá todavía un año más y pues la verdad es muy bonito ver este este gran montón de gente que gracias a dios y a través del sabor 4k yo creo que son los familiares y trabajadores del canal entonces quiere decir que el canal gracias a dios está bendición de bendiciendo a toda esta familia o sea a través del trabajo que hay acá se le está llevando el sustento cada día a su mesa entonces pues eso es un gran motivo para darle gracias a dios pues porque él le está proveyendo con trabajo y con bendiciones además de eso pues este año también tuvimos una buena cosecha de sandías ahí en mí cuando damos siendo los bigotes cortando la sandía estuvo muy rica todo de toda esa gran producción de sandía que yo creo que todo lo que trabaja acá de todos se llevaron por lo menos una dos tres cuatro cinco y el que no llevó porque ya no quería porque todas las regalamos y aparte de eso pues ya creo que muchos nos dieron está picando ahora y también hubo una buena producción de maíz ha habido una buena producción de maíz de maicillo y gracias a dios todo lo ha multiplicado así que son las razones por las cuales damos gracias a dios este este año 2020 2020 que ya casi se acaba y ya casi se va pero 2021 estoy trazado es que vaya entonces 2021 2021 ajá el cob y hace que pierda uno la memoria y todo si los efectos no le dan no el cob y entonces pero pero gracias a dios que estamos acá vivitos coleando y muy agradecidos así de que para no hacerlos aguantar un poquito más el hambre que tal vez algunos que no han cenado y creo que tal vez uno que otro no hace nada tal vez ya 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 está esperando ese es vieran qué rico está jo pavito chumpe chumpipe guajolote con la llame está riquísimo así de que bueno otro de los de los motivos por lo cual es aparte de 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 las cosas de producciones y bendiciones también ahora está mi papá también acá con nosotros de qué y muchos tal vez de lo que están acá saben de que mi papá después del convivio él quedó él quedó bastante afectado desde la persona que quedó bastante afectadas por por la enfermedad de ésta él prácticamente los doctores dijeron de que de que los pulmones de él ya tenían un daño irreversible que ya no podía vivir sin oxígeno y qué creen hace una semana mi papá estaba ya sin oxígeno está por allá sentado en la mesa del fondo mire está está sin oxígeno una semana no lo usa y pues se siente como nuevecito así es de que es uno de los motivos también por lo cual yo y mi familia le damos gracias a dios pues por por la sanidad completa que él ha recibido así es de que por ahí está mi mamá creo está por ahí el perdido vaya entonces mi papá pues papá papá que venga acá para que haga una oración el que cree en dios pues puede puede viene usted le lleva el micrófono que venga él para que camine ya que no necesito oxígeno hombre ajá y que bendiga los alimentos y todo mire ahí camina mire antes no hasta caminar le costaba y ahí viene mire tranquilito eh solo no va a enredar ahí en los cables que está en un relajo que tiene está armando ahí ah algo así vaya entonces como ven papá ya anda caminando anda potente anda pollón y algo que que hace hace en febrero en febrero marzo por ahí así que vinieron de eeuu él venía 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 bastante débil de todo entonces papá nos ayuda ahí con una oración para para bendecir la comida los alimentos de este día y por supuesto todas las bendiciones y sanidad que nos ha dado durante todo este año dos mil veintiuno así que como digo el que cree que tenemos un dios eh poderoso sobre todo las las cosas naturales eh puede inclinar su rostro se puede poner de pie eh lo puede hacer en silencio como quiera vamos a hacer una oración nomás para bendecir eh estos sagrados alimentos que vamos a consumir y eh luego pasamos ya para ordenarnos ahí primero los niños después los mayores de edad y después los jovencitos para tomar estos sagrados alimentos que dios nos ha proveído este día amén Dios les bendiga a todos amén vamos a una una pequeña oración me siento agradecido con dios porque me tiene que ir para listo porque el doctor dice que no tenía solución pero aquí estoy la gloria es para dios así que vamos a ir al señor que le pedí el alimento padre en el nombre de jesús venimos ante ti señor agradecerte por tu grande amor por tu grande misericordia por tu grande bondad señor por todo lo que tu nos regalas señor la vida primeramente padre gracias señor por cada persona que esta aquí en este lugar yo bendigo a cada persona en el nombre de jesús y gracias señor por este pan que tu nos provees padre porque todo lo que tenemos tu lo has dado señor gracias papá te doy en el nombre de jesús toda la gloria es para ti señor y te agradezco papá por todo lo bueno que tu eres señor y gracias señor porque has bendecido este lugar señor gracias señor porque mi dios son de bendición padre gracias porque mi dios señor tú señor nos has puesto en este lugar como una persona señor aleluya señor gracias papá en el nombre de jesús porque son administradores tuyos señor gracias señor porque es que tu luz nos has puesto en este lugar señor porque viniste sé que son de bendición para muchas personas señor gracias papá en el nombre de jesús por la vida que tu me has dado me has regalado porque ya no existiera señor pero gracias que aquí estoy papá te agradezco mucho señor y espero que tu me sigas dando vida señor para darle la gracia para certificar tu grandeza tus maravillas tu poder tu gracia tu amor tu bondad señor porque no hay otro como tu señor no hay otro padre te agradezco señor por todo lo bueno que tu eres señor aleluya gracias señor en el nombre de jesús bendice el alimento señor que vamos a a en esta hora señor porque de ti lo recibimos papá gracias yo bendigo a mi hijo yo lo bendigo en el nombre de jesús padre y te pido la cobertura sobre él señor y te pido tanto señor que lo cubra y te quede que el estén y quede que el ande señor y de todos los que lo rodean a él padre en el nombre de jesús gracias a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén gloria a dios aleluya bendito jesús bueno entonces ahora si estamos listos vamos a empezar yo creo que los niños son los primeros que tienen hambre ya están por allá así que bueno la plaga por favor ahí a su puesto para empezar a a servir la comida los niños primero o personas que andan niños así de brazos como chuy que ayudarle por fanano que no vaya a trabar ahí un cable ahí para pasar rápido a las niñas por eso bueno ya en maldita que bueno entonces niños primero luego las personas bueno niños y personas con niños en brazos y el pastel huevo me dijeron que aquí va a estar ya a esta hora y que va a estar que iba a decir que iba a decir yo que rico está este pastel y no sé no han traído todavía yo le dije que fueron a traer ya hasta le encargué uno ¿a qué cosa? ya le encargué uno un pastel para su cumpleaños yo no sé si es sarcasmo o no sé ¿qué onda? no no es que es que es que es que es que la capa de un pan que que bien quitado alrededor así bien quitado pero mira que rico pero es que demonio sé si es sarcasmo o que es lo que andan ay está bueno echarle mucho mosquitos